Paulino recibió de manos del director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física, Alberto Rodríguez Mella, una placa de reconocimiento por su destacada carrera deportiva, que incluye el campeonato mundial obtenido el pasado mes de agosto. El acto de reconocimiento se desarrolló en la Escuela Cristóbal Albino, donde estudió la vigente campeona mundial de los 400 metros planos y en el que el Instituto Nacional de Educación Física entregó utilería deportiva y mochilas. Paulino, nativa de esa comunidad sureña, dijo sentirse muy satisfecha con el soporte que le ha suministrado el Instituto Nacional de Educación Física para el desarrollo de su carrera como atleta de alto rendimiento. Muchísimas gracias a todos, al pueblo de Don Gregorio que siempre me ha apoyado, a Lendi que siempre está ahí conmigo y de verdad que me llena de orgullo ver tantos jóvenes que están viendo un ejemplo en mí, de que saben que como yo salí de aquí, ellos pueden salir y pueden ser mejores que yo. En ese tenor, Rodríguez Mella habló sobre los logros de Paulino y lo que su carrera ha significado para la juventud dominicana. Reconoce a Mariledi y Paulino por poner a la República Dominicana en alto, ser orgullo y ejemplo para las nuevas generaciones y por la entrega demostrada en las pistas, te felicitamos campeona. En tanto que Jancet Pérez, entrenador de Paulino, destacó que una de las fortalezas del atleta es que es muy disciplinada. Asimismo destacó algunos de los entrenamientos que se realizan diariamente. Bueno, primeramente muchas gracias por la oportunidad. Bueno, con Mariledi uno siempre lo siente bien, claro, es un atleta muy disciplinada. Y llegar aquí, ver el regocido que tiene de una escuela donde ella inició, para mí es mucha satisfacción, ¿no? Poder llevar la carrera de ella de la mano y con la satisfacción de que todo el mundo la quiere, y que todo el mundo está bien contento con lo que ha logrado. Y nada, bueno, mayormente en el entrenamiento, en el día, hay etapas que tenemos tres horas en la mañana, dos en la tarde, pero mayormente en estas etapas nos duramos unos horas y media, tres horas, una sola vez al día. Son bien fuertes, son bien rígidos para llegar a donde ha llegado, para tener los logros que hoy tiene, son bien... También compartieron en el acto la ex-tenimesista Blanca Iris Alejo, miembro del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, Fran Diel Gómez, medallista panamericano de natación, entre otros deportistas.